¡Eso es todo, mitad de semana! ¡Qué a gusto, qué a gusto! Andamos encuadrados hoy con el legend a todo lo que da. ¡Qué rico, qué rico está el tiempo! Porque está como en la ciudad de la terna primavera, fresquito, con solecito, sin lluvia. Este frente frío llegó, como nos lo recetó el doctor, como a todo el mundo le gusta, le encanta. Que sí refresque, pero sin lluvia. Y pues hoy tenemos un programón, el día de hoy, porque pues tenemos invitados, tenemos... ¿A qué nos vas a cocinar? Veo como que hay muchas cosas ahí, pelón. Un sándwich vietnamita. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué gusto, justo lo que se me antoja hoy! ¡Vietnamita! O sea, como el... Justo el antojo que tenía, así me levanté con ganas de... ¡Qué hermosura! ¡Qué casualidad! ¡Ah, sí! Oye, muy retro, Juan Luis Guerra y su 440, pero qué chulada que la sacaste. ¡No! Sí, no complacencia. Esto es el frío, quien tenga frío ahorita bailando, mira. ¡Ah, mí me... Vamos en el break. Sí, dos, 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 dos. Oye, usted venía escuchando una reflexión muy padre, antes de la frase, una reflexión muy padre con respecto a nosotros, o sea, tu relación contigo mismo, cómo la llevas, cómo andas, cómo todo, qué tanto te exiges, qué tanto te perdonas, qué tanto, recordemos que es con la que llegamos y con lo que nos vamos a ir, nosotros nada más. Entonces, ¡háblate bonito! Dite, dite, o sea, menciónate cosas padres, vete al espejo y dite, ¡qué guapo estoy, qué guapa estoy! ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? ¡Me amo mucho, me quiero mucho! No, en lugar de que, ¡ay, qué bruta! ¡Ay, qué no! El cerebro está absorbiendo absolutamente todo, y aunque sea de broma, no hay que faltarnos al respeto. Claro. Sí, no hay que faltarnos al respeto ni jugando. Ni ser tan cruel con uno mismo. Sí, a gusto. Eso del compromiso se te está dando. ¡Oh, qué carne se pone bien! ¡Qué vive el amor! ¡Háblense bonito! De verdad que hasta como que lo atrae la vibra positiva chida. Bueno, pues que vengan los mariachis, porque hoy... ¿Andrea? Pablo. Por ejemplo. Mesa. ¡Ahí va llegando María Andrea! ¡Venga María Andrea! ¿Estás bien? ¿Bien? ¿Todo bien? El hermano de Pedro. ¿De Pedro? Pedro. Pedro y Pablo. A todos los Pablo les mandamos un abrazo y les recordamos... 9-7. Exacto. ¡Ay! Y a ver, ahora sí la... ¿Ya? A ver, venga. Fíjate que va ad hoc a esto que estabas diciendo. Ah, ¿que ad hoc sin querer? Sí. Digo, más o menos, más o menos. Más o menos. Pero me gusta porque dice... No hay telapelones. Estoy seguro que te va a encantar y que es algo que has aplicado durante la mayor parte de tu vida. Dice... Así de sencillo. ¡Ah! ¡Hazlo! ¡Atrévete! ¡Arriesgate! ¡No importa! Soy tan ama... Soy tan ama de mi zona de confort. Te lo juro. Ay, Dios. Tan ama de mi zona de confort. Entonces, ahorita estoy a punto de romper todos esos... Así de zonas de confort. Todo eso. Y a volar. Y aventarme al vacío y abrir las alas, a ver qué tal me va, amiguito. Sí. Y tú al revés, ¿no? Siempre has sido un poquito más como que aventurero a la vida. O no. No, también. Pero lo mejor de un viaje es el regreso. Ajá. Eso significa que regreso. Siempre estoy ahí, como dice Marco. Porque, por ejemplo, en las redes sociales vemos a muchos youtubers. Están listos para saludarnos, ¿verdad, chicos? ¡Sí, vinieron! ¡Chicos del clonero! ¡Échenle, muchachos! Están listos con toda la información de los espectáculos. Qué bueno chiste si eras tú, amiga. Ay, ¿cuál era yo? Oye, se burló de mi bracito de T-Rex. Enséñalo, enséñalo. Es que voy a enseñar. Me caí en las escaleras cuando venía para acá. Se cayó de lo buena. Se fue una roja. Pero miren, ya tengo mi hielo pa'. Gracias a quién? Gracias a la cocina de Oscar. Bueno, ahí está. Y a Marcela. Y a Marcela por sus dotes de enfermera que, bueno, dijeron que se pusiera algo frío. ¿La vas a saturar? ¿Tuturar? ¿Saturar? ¿Saturar? ¿Perdón? ¿Saturar y saturar las dos? No, Ricardo, no. ¿Vas a saturar la sutura? No es necesario, no es necesario. Que se le está saliendo el cerebro por ahí. Ay, mira, mi brazo se embarazó. Ay, me voy a tapar eso, por favor. Me voy a tapar eso, por favor. Me voy a hacer una chichella. Oye, está más grande que las mías. Lo que te iba a decir, pero no pensé. Ya sabía, yo solita me lo digo, no te preocupes. Vaya, pues sí, quien sí tiene y muchas es Sara Corrales. Vamos a hablar de ella porque, bueno, ya saben que está protagonizando telenovela junto con Gabriel Soto. Y se decía que ella era la tercera en discorre entre Irina y Gabriel y que, pues ahí están esas declaraciones en donde dice que son amigos, que son cuates. Y como diría nuestro difunto Carlitos Vázquez, que la gente no puede ver una bonita amistad. Yo digo que los amigos no se besan en la boca. Porque no es para reforzar la amistad, ¿no? A mí me huele que sí andan. Sí, ¿verdad? Sí, yo digo. Porque si el río suena. Me apesta. Sí. Me apesta que sí andan, pero el tiempo me da la razón. Físicamente me gusta más Irina, pero pues Irina empezó mal, entonces... Cuando agarras el lugar de la oficial, el de la otra queda desocupado. Entonces ya brincaste, mamacita, ahorita ya andan haciendo casting. Te parece que ya hay. No sé qué tanta fiesta le hacen a Gabriel, bueno, para mis gustos. De joven sí, de joven sí. De joven sí, pero ahorita ya no... ¿No estarán mejor en persona? No. ¿No? ¿Ya los viste? Yo no lo he visto, pero... No, no está tan chido. Es como Gabriel, este, David Cepeda, que también en persona no nos está tan padre. Es que a mí la mayoría me ha tocado que los veo en persona y son otra cosa. ¿Y Sebastián Ruli? Pues ya. A veces me favorece, a veces no tanto. Pero bueno, yo también los decepciono. Cuando me ven en persona, no pasa nada. A mí... Versión... El lunes me dijeron aquí afuera, una señora me dijo, ¡Ay, qué bonito estás! Nunca te había dicho... ¡Mallito! Estás bien delgado. Y así... ¡Ay! Pero bueno, vamos a la siguiente información. Es que la tele sube de 5, 8 kilos aproximadamente. Imagínense cómo estarán sus artistas. Sí. En persona, en persona. Angelique Boyer y esta... Ay, ¿cómo se llama? Y aquí, Libra Camontes, que son muy delgadas en tele. Imagínate, en persona sí son unos palitos, para que se den una idea. Sí. Entonces, me ven y de... ¡Ay, estás bien flaquita! Bueno... Sí, sí, sí. Cuidado, cuidado, cuidado. Esperan ver el cuerpo acá. Frondoso que se vea en croma. No, mi reino. Pero bueno, ya. Cambio de tema. Vamos a hablar acerca de, pues, esas carreras que van iniciando, que son los hijos de los famosos. ¿Y quiénes los apadrinan? ¿Y quiénes dicen? Yo le quiero rascar, me quiero rascar con mis propias uñas, yo solito le estoy hablando acerca de que Alicia Villarreal, orgullosamente de Monterrey, vamos encima por sus... ¿Qué tal? Oigan, estamos platicando que Alicia Villarreal está muy bien conservada. Tiene muy buen cirujano. No, es que no ocupa cirujano para lo que ella tiene, lo que ella se hizo. Es que mira, la cirugía es cuando te mochan y te recortan y pasan esa cirugía. El estiramiento. El estiramiento. Y el botox y el relleno no necesariamente tiene que ser un cirujano porque sea un médico. Es que de la cara se ve bien, pero del cuello sí se le ve y a la edad... El cuello normalmente siempre pasa así, que es el que... Muy bien, muy bien. Sí, muy bien. Tengo un chiste tipo de mágica de Alicia Villarreal. Échalo, hay tiempo, ¿verdad? Es que dice, dice así, voy con mi... Ay, sí, 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 no. ¡Cinco! ¿Qué calificación le pones? Cinco, cinco, nueve. Nueve, nueve, ya. Oiga, algo quiere este perro que se puso nueve. Pero bueno, vamos a platicar ahora acerca de los premios Oz. ¿En cuál está él? En esta, no me acuerdo el nombre de la película, pero tuvo que subir aún más de peso para poder llegar a... Ah, ya, una donde se ve súper... Genito. Pero muy, muy gordo. Pero muy, muy... De la selva. Ándale, ya. O el de la momia. También. O mi novia, Tomy, con esa me encanta. Vamos un coño y regresamos, no le cambien. ¡Ay! Les tengo muy buenas noticias porque siempre que nos visita Lili, Lili Rivera por parte de Elmerica Productions, es que trae buenas nuevas. Mira, esta se me salió la banda. Trae muy buenas nuevas porque Matute viene a Tampico este 18 de marzo ya y están volando los boletos. Que se pongan las pilas. Así es, Marcela, como bien lo dijiste, ¿cómo estaremos? Fíjate, el mayo que vinieron, fueron 5,500 personas. Promoción, que es la zona de gradas. Ajá. Estamos en dos por uno, vamos y la rompemos. Claro que sí, y ahí estuvimos viendo imágenes, pero en serio, los reto a que chequen las playlists en cualquier plataforma. Son rolas que te sabes porque te las sabes, las vas a cantar, las vas a corear y como tú dices, te juegan como que con los sentimientos de la alegría, del amor, del desamor, de todo en una sola noche. Y pues marcan toda una época y una generación. Vas a decir, Maima, ¿y tú por qué, Marcela? Bueno, pues yo crecí en una familia donde todos mis primos mayor que yo fueron los que me apapacharon. Entonces me sé mucho de estas rolas. Y desde cuándo le traigo ganas a Matute, por una cosa o por otra no la he podido oír. Porque además de que son un grupazo y las canciones son emblemáticas también, toda la tecnología y la inversión que traen en su infraestructura, ¡guau! Fíjate que ahorita que mencionas esa parte. No, se confíe, luego parpadeamos y se agota la zona que queríamos. Exacto, como la Biblia. Continuamos con más, no se vayan. Oigan, y ya, ya casi nos vamos a ir. Es hora de ir a comer. Y yo sé que usted también dice hoy, pues ya es mitad de semana, ya estoy cansada, no quiero cocinar. Y es por eso que les tenemos la excelente recomendación. Y es que si ya probaste la nueva NFL First Tick de Little Caesars, es el momento de tu sucursal más cercana y disfrútala con toda tu familia. ¡Ay, qué rico se me antoja ya! Así que, es más, no nada más con tu familia, también con tus amigos. Solo en Little Caesars. ¡Pizza, pizza! Alguien, a ver, alguien dijo pizza, ¿alguien dijo pizza? Ahorita vamos a ir, vamos a ir. No digan de tirar porque luego... Ah, sí, lo tomamos, muy en serio lo tomamos. Es que no es tirar, eso es caer. Ando perdida. ¡Perdida, perdida, perdida! ¡Ah, de mi caída! Pues es que me pegué, ya se me fue. ¡Qué bárbara, qué bárbara! No, 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 incapacitado un mes. Yo creo que sí. Nos vemos en Semana Santa, mira. Recursos humanos. ¡Ah! Muy tarde, ya veniste. ¿Quiere tanto a la gente que le manda saludos? Que dice así, mala cosa. Y si yo voy ahí... Con el brazo cuacho, sí. Yo creo que mañana me merezco un regalo. Así es. Andele. Si quieren mandar un saludo, marque al 2-41-17. ¡Nueve, sí! Y regalos. Bueno. El de Puebla hace mucho que no manda tamales, ya va a ser día de la Candelaria. Mátenos, Ando. El brazo hace mucho tamales, ¿verdad, Alejandro? Sí, nos mandó un chorro al vacío y todos nos cayeron aquí. Alejandro, no importa que esté casada, podemos seguir recibiendo los tamales que le mandamos. Claro, sin problema. Nosotros le entramos. Sí. Casada, pero no con boca cocida, ¿no? Andele, casada, pero todavía come. Todavía comemos. Manifiesta, Alejandro. Oigan, vámonos para el otro lado del estudio. Ya nos vemos. Ya nos vamos. Le mandamos un beso. Ya no te caigas, por favor. Ya no me voy a caer. Lo prometo. Lo intentaré.